Este corazón nunca hizo tonto Este corazón nos enamoró Y todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo te doy sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Nunca supe lo que le iba a pasar No imaginé que me iba a morar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor Y como dicen chicos Este corazón no hizo tonto Este corazón nos enamoró Y todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo te doy sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No imaginé que me voy a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Nunca imaginé Nunca imaginé Nunca imaginé Y cuando casi era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Y como dice Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú me acercas te pierdo el sol Y cuando es feliz te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo no te sope lo que me iba a pasar Ya me imaginé que me iban a volar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor ¿Qué les dicen chicos? ¿Es amor? No, no es He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Ahí sí que les empieza Solo base Sí, por eso Solo base Solo base ¿Cómo le comien a Charin? Sí, a Charin también Charin He sentido amor No, no es No, no es No solo tu amiga